La Extinción de los Dinosaurios Y de la evolución de las especies, pues ya sea ciudadanas o de funcionarios públicos. Por eso es tan refrescante tenerlo usted aquí hoy para hablar de cómo usted estudia la Tierra y las profundidades para entender el universo. Usted es un ingeniero geofísico de formación, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha trabajado ya 30 años estudiando un fenómeno que pasó hace 66 millones de años, cuando un asteroide cayó en la Tierra, en la península de Yucatán, y extinguió a los dinosaurios, en pocas palabras. ¿Voy bien? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Que está cubierto, que tiene 200 kilómetros de diámetro. Una parte está en la península y otra parte está en el mar. Y usted ha hecho una expedición reciente, en el 2016, donde se hicieron perforaciones verdaderamente profundas, de un kilómetro y cacho en el mar, para sacar muestras y estudiarlas. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Sí, el cráter está cubierto por casi un kilómetro de roca y por un lado lo protege de la erosión del viento. Lo cual es fantástico y lo hace único en el mundo, entiendo, ¿no? La preservación es muy buena y por otro lado, bueno, hace más complicado el tener muestras para los estudios del laboratorio. Y hemos estado perforando ya por varios años y el año pasado perforamos en la parte marina, como unos 44 kilómetros al norte de Puerto Progreso, en un lugar especial dentro del cráter, y es lo que hemos estado ahora estudiando. ¿Y qué ha descubierto? Bueno, se perforó en un sitio conocido como el Anillo de Picos, que es uno de los rasgos que podemos ver en los cráteres en la Luna, en Marte, en otros lugares. Pero aquí en la Tierra hay muy pocos cráteres que preserven ese tipo de estructura. Y el Anillo de Picos es una cadena montañosa en forma de una circunferencia. Y es difícil modelar cómo puede uno formar cadenas montañosas en forma así de círculos. Normalmente las cadenas montañosas se forman por compresión o se forman por actividad volcánica. Y son más lineales como el eje volcánico, los Andes o los Himalayas, que son producto de colisiones o de actividad volcánica. Entonces, la idea era investigar el mecanismo que forma este tipo de estructuras en los cráteres de gran tamaño. Y se escogió perforar sobre uno de estos picos. Y perforar también sobre el pico ofreció una serie de ventajas adicionales, como normalmente en los cráteres está lleno de material que se desliza de la parte del anillo externo o de los lados. Entonces, es una mezcla de material que viene de diferentes lugares. Al perforar sobre una zona elevada, no tenemos ese problema. Entonces, el registro, después del impacto, es mucho más completo y está menos contaminado por otros materiales. Y la última parte es el anillo de pico. Se refleja un levantamiento de la parte profunda del cráter. Y esto genera calor. Entonces, estas partes de los cráteres tienen altas temperaturas y la formación de lo que se conoce como sistemas hidrotermales, que es fluidos, agua y compuestos de azufre y otros minerales a alta temperatura. Y son los lugares más posibles para tener vida en otros planetas. En Marte, la exploración se ha ido cada vez más concentrando en estudiar los cráteres y sobre todo la parte de estos sistemas hidrotermales. Para ver si puede haber vida ahí. Y que pueda uno detectarla. Y en el caso de Chicxilub, el sistema hidrotermal fue muy grande, duró más de un millón de años, altas temperaturas. Y hay la posibilidad de que se establecieran comunidades que quedaron atrapadas en la roca. Y estos organismos son de los conocidos como extremófilos, que viven en condiciones... ¿A qué temperatura? Las temperaturas que se alcanzan son del orden de más de 1.200 grados centígrados durante un tiempo muy largo. Y al mover fluidos a alta temperatura se forman nutrientes. Entonces, las comunidades, por ejemplo, microbianas pueden sobrevivir dentro de la roca sin salir a la superficie por largos periodos. Y en las primeras etapas de formación de la tierra hubo una gran cantidad de impactos. Entonces, este tipo de sistemas hidrotermales fue muy común al inicio de la tierra. Entonces, entiendo, doctor Urrutia, que es importante estudiar esto no solamente para tener conocimiento de cómo fue nuestra tierra y qué fue lo que pasó, sino para ver cómo podemos sobrevivir mejor e incluso viajar a otros planetas y tener otras condiciones que no tendremos en la tierra. Bueno, de hecho, los objetivos principales era estudiar cómo se forma el cráter de Chicxilub, que es cómo se forma este anillo de picos y ver la parte de los efectos en la tierra del impacto, cómo se afectaron los sistemas de soporte de vida, de cómo se afectó la atmósfera en los océanos, qué fue lo que causó la desaparición de tres de cada cuatro especies, de plantas, animales, en los mares, en los continentes. Es, digamos, como los objetivos principales, pero sí tiene una relación que lo hace interesante con muchos otros aspectos de la evolución de la vida, la evolución de la vida en otros planetas. Y es parte de lo que ha sido interesante con Chicxilub. Cada vez que tomamos alguna línea de investigación, se abren otras preguntas a los lados. Nosotros nos sentimos como muy seguros en la tierra, salvo cuando tiembla quizá. Pensamos que todo es como muy sólido, pero en realidad somos un planeta muy pequeño dentro de un sistema solar, pues medianón, dentro de una galaxia, entre billones de galaxias. Nos puede caer un asteroide en cualquier momento, supongo, ¿no? Sí, las colisiones con asteroides son relativamente frecuentes. Si observamos a la Luna, que no tiene esta atmósfera y esta forma de cambio en la superficie. Que además se formó de una coalición de, ¿verdad? Con la Tierra. Con la Tierra. Y bueno, lo que vemos en la superficie de la Luna son una serie de cráteres de impacto. La ventaja es que el número, digamos, de impactos ha ido decreciendo con el tiempo y la forma en que interactúan los diferentes planetas es, dependiendo de la masa, tienen mayor capacidad de desviar o de atraer cuerpos. Entonces, en nuestro caso del sistema solar, Júpiter atrae una buena parte de los cuerpos. De nuestro escudo. Sí, en cierta forma funciona así. Pero cree que en nuestro tiempo de vida, que es muy corto como seres humanos, de los que nos están viendo en la televisión, ¿podamos ver alguna catástrofe así? O más bien la veremos causada por el propio humano. Ahora la actividad humana tiene una capacidad de cambio muy fuerte y nuestra capacidad con las nuevas tecnologías, nuestra capacidad de afectar al planeta es cada vez mayor. Pero sí tenemos también la posibilidad de colisiones. Hace unos años tuvimos este meteorito pequeño en Rusia y hace ya varios años, también en Siberia, fue el evento de Tunguska, que es aparentemente un núcleo cometario y la zona desbastada es bastante grande. Impactos que son relativamente de pequeña magnitud tendrían la capacidad de afectar ciudades enteras. Pero lo sabremos, ¿no? Bueno, tenemos ahora cada vez mejor monitoreo de los cuerpos cercanos, pero no tenemos todavía capacidad de prevenir los daños. Leí hace rato un discurso que dio frente al presidente Enrique Peña Nieto en el 2015, cuando se entregaron una serie de premios. Hablaba del papel determinante que tiene la ciencia, la innovación, la tecnología para el desarrollo de un país. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Bueno, la comunidad científica ha ido aumentando. ¿El porcentaje del 1% del PIB se cumple? No estamos todavía debajo y la economía en México tiene, yo creo que tenemos mucha mayor capacidad de tener un desarrollo científico y de innovación tecnológica mucho mayor al que tenemos. Yo creo que todavía hay un largo trecho por avanzar. Tenemos que avanzar en aumentar la inversión a innovación y a ciencia. Y en paralelo tenemos que incrementar el número de universidades con capacidad de investigación, centros de investigación. Tenemos que trabajar en tener una mayor vinculación entre la parte de investigación y la industria. que es uno de los puntos clave para que un desarrollo rápidamente pueda tener un impacto. Y lo podemos ver en Japón, en Corea del Sur, en la parte de los países escandinavos. Esta liga. Esta liga. Innovación. Yo creo que algo que todavía en México nos falta. Tenemos también que tener industrias que estén más interesadas en la investigación y en la innovación. Buena parte de las patentes que se usan son desarrolladas fuera. La transferencia de recursos es muy fuerte. Y la dependencia de nuestro sector industrial es todavía muy fuerte hacia afuera. Y esto requiere de tiempo para poderlo lograr. Para tener, por ejemplo, doctores o personal calificado, pues se requieren varios años de entrenamiento y de estudio y de adquirir la experiencia. Entonces, necesitamos de alguna manera tener esto dentro de un plan estratégico bien estructurado, que es la propuesta que hacemos de parte de la academia hacia nuestro gobierno. Y tiene que venir también de una manera articulada entre los diferentes sectores y articulada también con la investigación en otros países. Los países que tienen mayor desarrollo, Estados Unidos o toda la parte europea, una buena parte de su personal de investigación proviene de diferentes países. Y aquí en México y en Latinoamérica tenemos también que hacer un esfuerzo de abrir y dar las condiciones para tener talento. Multinacional. Multinacional. Y también el abrir oportunidades al talento local. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. Ustedes no se vayan. Hay más de esta entrevista con el doctor Jaime Urrutia. Como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.